Todo ocurrió aquí. El carro fue parqueado y al dar marcha hacia atrás, chocó a una moto estacionada. Una de las luces del vehículo liviano se dañó. Los involucrados perdieron el control y empezó el problema. Fue y vino como unos cinco minutos, trajo como una pandilla como de cuatro personas. Agredirnos con palo, piedra y arma. Y al momento que yo ya lo veo que le lanzan el piedrazo, el piedrazo de mi hermano, y mi hermano se desploma totalmente. Una piedra lo cogieron y mi hermano lo quiso caerse. Por diez minutos estuvo tirado en el piso, inconsciente. Después de la atención médica, los heridos acudieron a la Fiscalía para presentar la denuncia por agresión. Pero resultó que el dueño de la moto se les adelantó y la presentó primero, en contra de los ahora afectados. Por cuanto por economía procesal no pueden haber dos hechos denunciados en torno a un mismo hecho. ¿Eso se puede dar? La Fiscalía, eso es lo que ha mencionado, en los posteriores días nosotros vamos a tratar de también poner la respectiva denuncia, por cuanto tenemos testigo a toda la barriada de que las cosas no son como las han relatado maliciosamente en su denuncia. La Fiscalía tendrá que investigar este caso que apagó la tranquilidad de los vecinos en la cooperativa Mariuxi Febrez Cordero, al sur de Guayaquil. Abraham Ceballos, Noticiero 1.